Fui de quien me traicionaste y anda con tus habladas Fui de quien me traicionaste y anda con tus habladas Y yo que me estoy muriendo caramba y no digo nada Y yo que me estoy muriendo caramba y no digo nada Caramba no digo nada Caramba no digo nada Caramba no digo nada Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, la, lo ley, la ¡Camba no digo nada! A ti te mata el despecho y a mí me mata la pena A ti te mata el despecho y a mí me mata la pena Por eso es que andas diciendo que fui malo y tú la abuela Por eso es que andas diciendo que fui malo y tú la abuela Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, la, lo ley Que fui malo y tú la abuela Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, la, lo ley Que fui malo y tú la abuela Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, la, lo ley Que fui malo y tú la abuela Ay, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, la, lo ley Que fui malo y tú la abuela ¡Gracias! ¡Gracias!